Un paseo por las huellas que dejan tus zapatos Me escondo pa' mirarte en el humo de tus cigarros Bailo con el vuelo de tu falda al caminar Sonrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás deba llorar porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer, ya que solo te y yo Midiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos, maldito no existir Nada tiene sentido Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo Siento no sentir que ya no quiero despertar Juego con las palabras que salen de tu boca Vacilo entre tus labios, te invito a otra copa Que marchan tus besos de rojo carmín Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer, ya que solo te y yo Midiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos, maldito no existir Nada tiene sentido Solo tú y tus besos Alimentan mis ganas, llenan mis recuerdos No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo locura y tanto a esperar Solo tú y tus besos Alimentan mis ganas, llenan mis recuerdos No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo locura y tanto a esperar Solo tú y tu esfuerzo alimentan mis ganas, llenan mis recuerdos Lo siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo locura en tanto esperar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video